Hola, ¿cómo les va? Después de una semana con días muy lindos en la mayor parte de nuestro país, algunos van a seguir igual, con un sol a pleno, con temperaturas primaverales. En otras provincias, temperaturas de verano y otros van a empezar a recibir las lluvias. El noreste litoral ya les estaba recibiendo durante el día jueves y para este viernes se mantendrá la inestabilidad, un leve descenso en las temperaturas, 24 para Formosa, 27 para Misiones y 28 en Chaco y Corrientes. Hacia el centro de nuestro país, el viento va a seguir soplando desde el sector norte durante las primeras horas del día. Córdoba a tiempo inestable hacia la tarde noche, Santa Fe entre ríos con cielo cubierto y hacia el sur de Buenos Aires y La Pampa, el viento va a estar soplando en esa dirección hacia el final del día. ¿Qué pasa en la región de Cuyo? Después de días despejados a pleno sol, se intensifica un poco más la nubosidad, aparecen un par de nubes, pero las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, desde los 27 hasta los 30 de máxima. El noroeste argentino empieza a recibir también lluvias durante este día viernes. Primero en Salta, Jujuy y tiempo inestable en Tucumán y Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja con cielo cubierto. En la Patagonia, leve descenso para el norte, 25 grados de máxima, pero cielo parcialmente nublado. En el centro también cielo parcialmente nublado, pero 6 de mínima, 17 de máxima. Y hacia el extremo sur, cielo mayormente cubierto, temperaturas acordes a esta estación del año, 5 y 6 grados de mínima, nada más. Pero si necesitas más información, te invito a que nos visites en infoclima.com y también nos sigas en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Chau, chau.